Les presento la última innovación tecnológica japonesa diseñada para tu seguridad y la de tu empresa. Bonex, escogida por el Departamento de Bomberos de Tokio en Japón como la mejor herramienta de extinción de incendios y con más de seis certificaciones internacionales. Efectiva para fuegos clase A, B y C, cuyo ingrediente principal es el fosfato de amonio. Fácil de usar. El secreto está en la botella. Gracias a lo compacto de su diseño y su peso de solo 628 gramos, al arrojar el FR-911 al fuego incipiente, este se apagará en cuestión de segundos. Su resistente material al tacto se destruye al arrojarla desde solo 30 centímetros de altura con el solo peso de la botella. El FR-911 es un producto amigable con el medio ambiente, dado que su botella es biodegradable y el líquido de su interior no es tóxico. Su efectiva fórmula tiene tres propiedades. Impide la reinisión, disminuye la temperatura del elemento en combustión y corta la reacción en la cadena de oxígeno. Seguridad y prevención. Si en el caso de una extrema emergencia, la salida se encontrará bloqueada, es una efectiva herramienta para abrir o despejar una vía de escape y así salvar vidas. Apto para el uso de niños, adultos mayores y discapacitados. El FR-911 reduce el tiempo de exposición al riesgo versus los extintores tradicionales que demoran aproximadamente 20 segundos en descargarse y actuar, lo que nos transforma en una herramienta rápida, segura y efectiva frente a cualquier emergencia. Existen dos formas de utilizar el FR-911. Tomar la botella y lanzarla directamente al fuego desde una distancia segura de al menos 2 metros. Diluir en 8 litros de agua y lanzar directamente al fuego. Máxima durabilidad. A diferencia de los extintores tradicionales, el FR-911 tiene una vida útil de 5 años, sin necesidad de mantención ni recarga. Fácil de instalar y manipular. Por lo liviano y compacto de sus diseños, Bonex puede ser utilizado en diferentes lugares y superficies. Conozca Bonex en sus formatos FR-911, botella y COE, Cooking Oil Extinguisher, y elija el que más se ajuste a sus necesidades. Bonex. La mejor solución para prevención de incendios. www.bonex.cl